Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tus ex ya me las sé Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama No me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que nací para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así Mi amor Yo te amo He pensado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado No para este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero qué tanto es tantito Una poluca de vino Pero qué tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mitigar amistades Ver el corazón Ver las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rago Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Vamos a seguir Día estoy He decidido Seguirlo intentando Tú Me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo Mi peor pecado Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió Aquí murió el amor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor Ya sé Ya sé Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada Nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dice? Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo hoy Va a salvarse De lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! ¡Ay! Con el corazón No lo puedo creer Mr. Chachi DJ Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarte Después de tanto desaires Seas tú la que tengas que volver Dime Dime qué pasó Dime qué pasó Se baró el avión Que te lleva Hacia el cielo Y hay de las promesas De tu niño De tu niño bueno Que dijo tener Para ti un mundo entero Y que te irías con él Y que te irías con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre Que yo era muy pobre Pa' seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos y dinero Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdones Tú la cometiste Debes pagar tus errores Tú heriste mi vida Mataste mis ilusiones Si vieras como estoy Ya no me desesperas Ya no me despreces Ya no me diré tu adiós Al fin puedo decir Por ti no siento nada Soy libre como el viento Mi herida está cerrada Ya ven mi corazón No es como tú pensabas Que si lo abandonabas Sin duda iba a morir La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas Basta con licor Ya ven mi corazón No es como tú pensabas Que si lo abandonabas Sin duda iba a morir La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas Basta con licor ¡Dice! Cuantas ilusiones que me hice contigo Yo te he enamorado Mil cosas soñé Un castillo de amor Yo te hice Con mi alma Mi vida Y mi ser Entre gentes buenas Yo te vi crecer Por eso de ti Nada mal lo esperé Yo pensé Que tú siendo tan niña Nada mal lo podías saber Pero pa' engañarte No te faltaron años Sabes demasiado A pesar de tu edad Contigo tan linda Cualquiera se engaña Eres muy bonita Pero con muy malas mañas Ella anda con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa Sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencia Le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que a usted Ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado Con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencia Le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que a usted Ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado Con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Que a usted Ya la olvide Oye a ver Oye a ver Oye a ver Oye a ver Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Amor Oiga señora a mí no me hable de dinero Pues como pobre ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno sin picármelas de rico Y me conocen por loco y aventurero No me interesa demostrar cómo es que vivo Ya estoy cansado de la gente presumida Será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ya ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no Pero no llegan aquí Así es en mis medios de comunicación Si los intentan que gusto No firmes así Con frío de las mentes No melaho por 1900 Solo no la solamente Pero no me mueven a mi vivir